El aceite de oliva tiene muchos beneficios para la salud, especialmente si se consume por la noche. En este video descubrirás 4 efectos positivos de tomar una cucharada pequeña de aceite de oliva antes de dormir. Este aceite es conocido por proteger el corazón, reducir el estrés y mejorar la digestión. Sin embargo, pocos saben que sus efectos son aún más poderosos durante la noche. El aceite de oliva es una grasa vegetal muy nutritiva con propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades son útiles para reducir molestias musculares, especialmente para quienes hacen ejercicio. Aporta 9 calorías por gramo, así que una cucharada pequeña es ideal para obtener beneficios sin un exceso calórico. Un exceso puede llevar a un aumento de peso, así que es importante moderar la cantidad. Por cada 100 gramos de aceite de oliva extra virgen hay aproximadamente 884 calorías. Una cucharada de 15 gramos es mucho más manejable y segura para tu dieta. Los ácidos grasos del aceite se dividen en saturados, poliinsaturados y monoinsaturados. La mayoría de los beneficios provienen de estos últimos, que son esenciales para la salud. Al consumir aceite de oliva antes de dormir, puedes mejorar la calidad del sueño y ayudar en el control del peso. Esto se debe a su capacidad para favorecer la digestión. Además, el aceite de oliva puede aumentar la sensación de saciedad. Esto te ayudará a optar por cenas más ligeras, lo que es crucial para dormir bien. El componente oleiletanolamida, derivado del aceite, regula el apetito y puede convertir grasa mala en grasa buena. Esto lo hace útil en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Este hábito también puede prevenir y controlar la diabetes. Su contenido en ácidos grasos monoinsaturados es fundamental para mantener niveles saludables de azúcar en sangre. Por otra parte, consumir aceite de oliva regularmente se asocia con la prevención de ciertos tipos de cáncer, especialmente de colon y recto. Estudios demuestran que modifica la flora intestinal de manera positiva. El aceite de oliva también beneficia la salud de la piel, protegiéndola de factores externos. La piel es crucial, especialmente si realizas actividad física con frecuencia. Al hacer ejercicio, tu piel regula la temperatura y se esfuerza por mantenerte fresco. Por eso, es esencial cuidarla adecuadamente. El aceite de oliva es un remedio natural por su contenido en antioxidantes, polifenoles y vitamina E. Estos compuestos son clave para una piel saludable y radiante. Muchos productos cosméticos incluyen aceite de oliva en sus ingredientes, destacando su importancia en el cuidado de la piel. Es un excelente aliado para tu rutina de belleza. Si no conocías estos efectos, considera incorporarlo en tu dieta nocturna. También sería genial que compartas tu experiencia dejando un comentario que empiece con oliva. Recuerda que este video es meramente informativo y no reemplaza la consulta con un profesional. Es recomendable que siempre busques asesoría adecuada para cuidar tu salud. Por último, si te gustó el video, no dudes en dejar un me gusta. Nos vemos en el próximo video.